¡Suscríbete! 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 Siento que el viento me trae tu voz Viriéndome de la luz El cielo se nubló Calle nos escapó Miró tu foto pensando en vos Gritando por los ojos Sentada en mi habitación Cantando esta canción Ojos rojos de dolor Nuestra ropa se mojó Una mirada, un gesto, una caricia Una sonrisa de letra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!